¡Yo no quiero cargar nada! Él es Bucarú, el burrito saltarín Es tu nuevo amigo, con fin te divertirás Ponle y ponle cosas y te pasas brincará Tiene tres niveles, vamos todos a jugar Él es Bucarú, el burrito saltarín Ponle y ponle cosas y te pasas brincará ¡Bucarú, el burrito saltarín! Juegos Capro